¡Muy buenas noches, Benelíderes! ¿Cómo están? Yo soy Karen Cortázar y como todos los lunes, es un gusto para mí poder acompañarlos con mucha información en Mejor Así con Benelite. Bienvenidos también, buenas noches a los que nos están escuchando a través de Benelite Radio, la radio del buen líder, en radio.benelite.com. Ya saben que hay mucho contenido para ustedes allá también, entonces, ¿termina mejor así con Benelite? Pero tenemos meditación, pero tenemos programas, audiolibros, bueno, muchísimo para ti para acompañarte 24-7. Recuerda, radio.benelite.com. Y bueno, pues como cada lunes, cada inicio de semana viene cargado de información, hoy estoy muy contenta de tener, pues a dos grandes invitados que a través de su experiencia, del tiempo que llevan en Benelite, nos van a platicar, ahora sí, lo que no aplica en un buen líder y lo que sí aplica. El tema de esta noche es desmitificando el liderazgo. Bienvenidos y bienvenidas a Mejor Así con Benelite. Esto es Benelite, televisión y radio en línea, desde la ciudad de Puebla, Puebla, calle 23 Oriente, número 405A, Colonia El Carmen, código postal 72530. Comuníquese con nosotros en nuestro conmutador al 222-211-1253, producción audiovisual, 222-154-35 y en contacto arroba benelite.com. También nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. Todos los beneficios para tu salud al alcance de tus oídos. Esto es Benelite, televisión y radio en línea. Somos una empresa 100% mexicana. Y porque ustedes lo pidieron, Benelíderes, yo sé que Mejor Así con Benelite. Bueno, este 2021 se ha reinventado porque tenemos invitados, nuevos experiencias y estoy bien contenta de tener a uno de los líderes que, bueno, es referente de Benelite, que además ya tiene aquí siete años y medio, más o menos. Bueno, desde que inició toda esta aventura en Benelite, ha presenciado grandes historias, grandes momentos. Seguro también tiene por ahí algún tropezón que le dejó una enseñanza. Y hoy por hoy se distingue justo por eso, por el tipo de liderazgo que le da a todos sus socios. Entonces, les quiero presentar a Javier Medrano, que está con nosotros. Bienvenido, Javier. Gracias, Karen. Buena noche. Y desde luego, nuestro consentido, y Mejor Así con Benelite también, nuestro director general, Daniel Escudero. ¿Cómo estás, Dani? Muy consentido. Muchas gracias. Bienvenido también. Muchas gracias, Karen. Vamos a hablar de ser buen líder, ¿no? Como que me encanta además el título porque es desmitificando al líder, ¿no? El liderazgo. Y hace un ratito, fuera justo del aire, antes de empezar esta transmisión, Benelíderes, estábamos platicando que ya está como bien arrastrada la palabra líder. Como que ya entras a redes sociales y para los que son Benelíderes y están igual más metidos en redes, seguro de pronto vino esta tendencia de que te mandaban mensajes y te decían, quieres ser un buen líder, como tú lo dices, ¿no? Y quieres hacer, y de pronto te dabas cuenta que como que la cuenta se veía muy dudosa y como que no la entendías muy bien. Y dices, ya últimamente todos son líderes y coach de algo. Entonces, ¿qué mejor que su experiencia, la experiencia de ustedes dos, que avale lo que es un líder y lo que no es? Javier, cuéntanos primero un poquito de, pues, de tu aprendizaje, de tu formación como líder aquí en Benelit. Bueno, primero te voy a compartir, amigos y socios también, lo que pensaba que era un líder. Ay, me encanta. Genial, sí, claro. Porque la mayoría de las personas, cuando entramos a esta industria, pensamos que el líder es el que tiene el mayor rango, ¿sí? Pensamos que el líder es el que gana más dinero, el que habla más bonito. Ánimo, campeón, tú puedes, todos, ¿dónde estamos? En Benelit. Y es un líder. Y no es así, ¿a poco no? Ándale. Es que me acordé de algo de... No, no lo cuentas. Ya tan rápido. No llevamos ni 10 minutos del programa, muchachos. Por favor. Entonces, todo eso pensaba que era un líder. Así es que voltea a Javier a verse a sí mismo y dice, a ver, me cuesta trabajo hablar. Ahorita ya hablo, pero antes no hablaba nada. Yo siempre estoy impactada. Todos dicen eso. O sea, todos me dicen que les cuesta trabajo hablar. Yo tampoco podía hablar a mí. O sea, es que yo no lo puedo creer. O sea, bueno, continúa. Perdón, Javier. Entonces, no puedo hablar, no sé hablar bien, ¿no? Me da miedo estar frente a muchas personas. ¿Qué más? No tengo súper ganancias. Soy en ese tiempo, en esa época, cuando comenzó con esto, yo era estudiante. Y cuando comienzo en esta industria, pues me veían así como que, ah, tú qué chiquillo, ¿no? Tenía 20 años. He sido tragaños, como se dice. Ajá. Entonces me veían, y flaquito, y me veían así, que, ah, tú qué. Y llegaban, oh, qué un negocio millonario. Ay, cálmate, cálmate. Entonces, ese tipo de cosas hacían que conscientemente pensara, yo no soy eso. Ok. Así que, escuchas en esta industria que Doña Chonita se registró en X compañía y es líder. Entonces dices, a ver, como que no me checa porque escucho los que hablan, los que gritan, los que hacen. Y Doña Chonita, entonces, pues como que no me checa. Entonces, ¿yo qué? Claro. Y esto provoca, pues, que estudies. Ajá. Que estudies, que investigues. Y que, algo muy importante que hacen los buenos líderes. Identifican a quién escuchar. Sí, porque ahorita decías, todo el mundo es coach. Hubo un tiempo, hace no mucho, todo el mundo era trader, ¿te acuerdas? Todos son trader ya. Ah, sí. Todos eran traders. Y luego después, todo el mundo era coach de vida. Ay, sí, Darío. O coach de quién sabe qué tanta cosa, ¿no? Sí. Estaba el otro día escuchando un podcast y decía una persona, van a un curso diplomado, lo que sea, de dos, tres horas y ya salen como el coach, ¿no? Ay, ya sé, ¿no? O tomas ahí un algo en internet y ya. Así es. Y aquí, en esta industria, es súper común. Karen, ya se registró en X empresa, la que sea, ya es líder. No, Karen es una comunicadora que está en proceso y que va a desarrollar su liderazgo. Claro. Y creo que aquí es importante que primero identifiquemos qué es un líder. ¿Quién es un líder? Exacto. Antes, antes de irnos como a esta parte, Javier, de quién es, me gustaría, porque siento que a veces a uno, miren, uno que es un simple mortal, ¿no? Que dices, no, no, tal vez no he recorrido estos años, no entiendo muy bien, voy quitándome algunas creencias limitantes como este concepto de liderazgo que me vendieron las empresas, ¿no? Que tú eres, no, pues es tu gerente, ¿no? Y el gerente ni llega, pero pues es el líder, ¿no? Porque está más arriba. Entonces, como que todavía nos hace falta explorar más lo que no es. Me gustaría que ahorita como que nos enfocáramos a, tal vez, estas experiencias de vida donde ustedes se rasparon y dijeron, ah, caray, esto no hace un buen líder o esto no aplica en un buen líder. Entonces, no sé si tengan como alguna historia, algún tip, algún, un buen líder no es esto. Como que hay que romper estas ideas. Un buen líder siempre debe darle a su equipo lo que necesita para que crezca. Hay un libro extraordinario, no me acuerdo el autor, que se llama Los líderes comen al final. Ay, qué buen título. Extraordinario. Anótelo, por favor. No me acuerdo el autor. Ahorita te lo investigo. Los líderes comen al final. Ahorita te digo. Sí, por favor. También escribió otro libro que se llama La clave es el por qué. Y habla de lo mismo. De todo este tema, ¿no? Entonces, no es manipulación, eso no es liderazgo. Exacto. En esta industria también, cuando tenemos suplementos o productos X, artículos o lo que sea. ¿Sí? Simon Sinek. Simon Sinek, es correcto. Simon Sinek. Simon Sinek. La persona que más productos vende, ese es el líder. Pues tampoco, es un buen vendedor. Nada más. Exacto. No es el líder, es un buen vendedor. El que siempre está al frente en todas las reuniones porque no hay otro. Ese es el líder. Tampoco. Ajá, ajá. El que por primera vez se registró en Colima, un tal Javier Medrano y que está... Ese es el líder porque entró primero. Sí, eso sí es. Tampoco. O sea, no por posición. Claro. Sí. O sea, no porque fue el primero, no porque en X ciudad esa persona fue la primera, ya es el líder. O sea, no. Exacto. Una cosa es la posición y otra cosa es el liderazgo. Me recuerda mucho, creo que ya aquí habíamos platicado de un tema no enfocado al liderazgo, pero salió de pronto la palabra extraordinario, ¿no? Y entonces, entre pláticas, de pronto llegábamos a la conclusión, Benelíderes, de que puede ser extraordinariamente bueno asaltando, ¿no? O sea, extraordinariamente bueno, ¿no? Haciendo ahí, este, chanchullos, ¿no? Extraordinariamente bueno traficando lo que tú quieras. Eso también es ser extraordinario. ¿Dónde aplicas tu conocimiento? ¿Dónde aplicas tus dones? O extraordinariamente bueno hablando con la gente. O extraordinariamente amable, no sé, lo que tú quieras. Creo que tiene mucho que ver o me checa mucho con lo que estás diciendo, Javier, porque, pues sí, ¿no? O sea, no porque tengas a la persona aquí enfrente significa o porque se acaba de inscribir o porque ya está aquí sentado, ¿no? O sea, al final es un cúmulo de habilidades, conocimientos, experiencias, emociones, vivencias que te forman como líder. A eso te refieres, ¿no? Sí, definitivamente. Daniel, ¿qué no es un líder? Hay que desmitificar esta palabra, ¿qué es lo que no? Hace tres años una persona me habló por teléfono, una persona que tiene una elocuencia espectacular. Vamos a ponerle un nombre. ¿No fui yo? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Karen. ¿Ya vieron qué humilde? No voy a decir quién es, pero se apellida Cortázar. Vamos a ponerle un apellido raro, ¿ok? Ok. Insunza, es un apellido raro. Ok. Entonces el señor Insunza me habla y me dice, hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿te acuerdas de mí? Soy Insunza. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Insunza? Todo bien. ¿Todavía sigues en eso del multinivel? Sí, 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 bueno, estoy en multinivel. Pero así, con ese tono de campeón, campeón, así de, es muy aguerrido. Sí, un Alex Day, 1900, 1990. Sí, sí, sí. Des pasado de tiempo. Totalmente, totalmente, ¿no? Y me dijo, quiero verte, él es del DF. Y le dije, claro, ven cuando quieras, ¿no? Me dijo, no, ven cuando vienes a México. Y yo, a ver. Sí, o sea, tú me, tú quieres decirme algo y quieres que yo vaya. No. Hace tres años Zoom no era Zoom. Era más Skype y Meet Chip. Era Meet Chip en ese momento. Meet Chip, Skype, Go, Meeting, Hangouts de Google. Y le dije, mira, si quieres nos vemos por Skype. Y me dijo, no, porque lo que te tengo que decir es impresionante y algo nunca antes visto. Y ya me imaginaba cómo se manoteaba él solo y porque así es él. Entonces, el señor Insunza, por más que me suplicó que fuera al DF, le dije, mira, a ver, perdón, tengo que ser claro contigo. Tú me quieres decir algo y quieres que yo te vaya a ver. Le digo, ya empezamos mal. Si tú quieres, tú vienes. Sí. ¿Ok? ¿Qué no es un líder? Porque la pregunta es, ¿qué no es un líder? Un líder no es una persona que utiliza su conocimiento para manipular y obtener beneficio de otros. Y esta persona, eso es lo que hace. Exacto. Entonces le dije, no. Bueno, pues ya, Skype. En ese momento me dijo, ¿cuál es tu cuenta? Digo, ahorita no tengo tiempo. Si lo que me vas a explicar es algo importante, necesitamos agendarlo. Por eso estoy hablando contigo. Me respondiste. ¿Tienes tiempo? No, no tengo tiempo ahorita. Se enojó porque le di una fecha con un horario específico. ¿Qué no es un líder? Un líder no es una persona que exige que a sus tiempos la gente responda. Anótenlo, por favor. ¿Ok? Los líderes, sí. Entonces te digo, Juan, para que escuches Pedro. O muchos Pedros. O muchos Pedritos. Nos vemos en la reunión y me dice, él se dedica a capacitar grupos de gente. Y vio en el multinivel un nicho muy especial. Claro. Porque la gente de multinivel generalmente no se, no es autogestionable. O sea, no se sientan a leer, no se sientan a estudiar, no se sientan a hacer lo que tienen que hacer. Sino que simplemente dicen, ah, pues él ya sabe, yo te llevo a la gente, yo te acarreo a la gente y tú, órale, órale. Y casi, casi nos truenan los dedos, ¿eh? Sí. Así de plano, así de, ¿y cuándo tienes la próxima reunión? ¿Qué? ¿Cómo? Vea tantito. Entonces, como la gente no es autogestionable, siempre aparecen estos pseudogurús que dicen, yo tengo la solución y la respuesta. Y la gente dice, toma mi dinero, insunza. ¿Sí? Ay, no, no, no. Pero entonces, como yo tengo ya 21 años haciendo multinivel, yo sé cómo funciona el liderazgo dentro del multinivel, el liderazgo real. Si tú no tienes resultados de aquello que me dices, no tengo por qué escucharte. Es así de simple. Sí. Entonces, él me dijo, no, Daniel, es que tengo un sistema impresionante, maravilloso y he trabajado mucho en él. Y escuchaba como muchos patitos bebé queriendo comer. Así por todos lados. Mucho ruido, mucho ruido. Claro, claro. O estos pollos que los aplita así. Pero en el depósito, donde hay muchos, los aplastan y se escucha así horrible. Bueno, eso es lo que yo escuchaba nada más de él. Y cuando te empiezan a marear que no es un líder, un líder con una frase te transforma. Quien te empieza a chorear y a marear y a decirte que sus credenciales y su pedigrí y mira, si traigo chip, me registraron de chiquito. Ay, no puede ser. Cuando hacen eso, para mí es, este no es un líder. Claro. Es en automático. ¿Ok? Y termina de explicarme todo lo que me tiene que explicar y temblorosamente me dice, y todo el sistema te cuesta 400 mil pesos. Pero te lo puedo dejar también a pagos, si me lo pagas en pagos, entonces subes 600 mil pesos. Y yo, me quedé en hola, y después todo lo que dijiste no entendí, y después del hola escuché 400 o 600 mil pesos. ¿Qué dijiste? Si no ves la oportunidad, eres un tonto. ¿Qué no es un líder? Ajá. Un líder jamás trata de disminuir, haciendo que su idea esté por encima de lo que la persona está viviendo. Le dije, mira, te lo compro. Cuando le dije, te lo compro, nada más porque no grabé, no, es que no se puede poner la imagen del señor Insunza. Ajá, no. Pero, pero, es de esos tipos que, que, que se sienten hechos a mano, que se peinan así con, como si fuera, Clarke, un mi rey, un mi rey. De que, de que dando una, una, una conferencia, se pone el traje de Superman, no es hipotético ni teórico, es real. Se pone el traje de Superman y sale y... Ay, no. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Así, es esa clase de ser humano, ¿ok? Y él dice, yo soy el líder acá, que no es un líder. Un líder jamás autoproclama como líder, nunca. Ni por error, ni una sola vez. Qué loco, es cierto. Es una persona que siempre quiere estar al frente, pues eso no es un líder. Exacto. Es quien, quien quiere arrear, ¿no? Me, me quedé con la duda, pero ¿le compraste eso entonces o no? Claro que se lo compré. ¡Oh my God! Bueno, ya ese es otro tema, pero... Claro que se lo compré, pero le dije, te lo compro. Me gusta, se escucha bien chulo, re bonito, re hermoso. Demuéstrame en seis meses que tu programa funciona y te doy los 400 de contado. No, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Que no sabes quién soy yo. Yo le enseño a la gente lo que tiene que hacer, yo no lo hago. Ahí dije, entonces acabas de perder una venta. Bye. Cerrar Skype. Fue la última vez que me habló. Que no es un líder. Alguien que no demuestra y que solo habla. Eso no es un líder. Changos, así, así nos quedamos. Ahí está. Sí, Javier, o sea, ahí está. Esto es lo que no es un líder. Quédense, venelíderes, por favor. Vayan dejando aquí en comentarios sus preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran compartirnos. Cómo ustedes también han aprendido estas lecciones de, ok, creo, siento que esto no es un buen líder. Después del corte, entonces, con Javier y Daniel, vamos a platicar acerca de lo que sí es un buen líder y cómo hacerle, dónde nos formamos para entonces empezar a crear este líder que llevamos dentro. Esto y más en Mejor Así con Benelite. Hola, venelíderes, ¿cómo están? Yo soy Karen Cortázar y paso rápidamente a contarles que esta semana tenemos un gran tema en Multimillennials. En serio, en serio, en serio, no te lo puedes perder. Recuerda que nos puedes escuchar en radio.venelite.com y de esa manera aprender nuevas cosas, formarte como líder, entender un poco también el negocio y aprender y reaprender algunas cosas. Entonces, ¿cuándo es? Martes a las 12 del día es Multimillennials y la repetición también a las 8 de la noche. Lo importante es que estés ahí porque vamos a hablar de algunos quiz que de verdad están fascinantes. ¿Quieres conocerte de verdad? Tres cuestionarios, mentiras, salud mental y el último punto y también muy importante, ¿qué tan prejuicioso eres? De estos tres temas vamos a hablar este martes 12 del día y recuerda que nos escuchas en radio.venelite.com. Síguenos en todas las redes sociales como Benelite, sitio oficial México. También me encuentras como arroba Karen Cortázar. Y es una cita, martes 12 del día. Estos temas y mucho más en Multimillennials a través de la radio del buen líder. Nosotros, Beneliteres, tenemos más información para ustedes. Estamos desmitificando el liderazgo, lo que no es, lo que sí es y hay más para compartirte con nuestros dos grandes invitados. Pero antes, pues queremos decirte que todavía hay muchos otros temas que probablemente no conoces, no has checado. Consume nuestras redes sociales. Nos encuentras como Benelite, sitio oficial México, a través de Facebook, a través de Instagram y también tenemos un canal de YouTube. De hecho, justo si nos estás viendo ahorita en Facebook Live, bueno, pues ya conoces Benelite, ¿verdad? Pero también tenemos una cita los jueves junto al doctor Raúl Loaiza en Beneficio para tu Salud en punto de las 9 de la noche, jueves, vía Facebook Live y vía Zoom. Y recuerda que los viernes, en punto de las 9 también, presentación de negocio junto a nuestros líderes, que bueno, ellos también tienen muchas técnicas, tips, experiencias para compartirte todos los jueves, los viernes, perdón, 9 de la noche. Y bueno, también para aquellos que se preguntan qué onda con Benelite Radio, nosotros seguimos, ¿eh? Y tenemos mucho que compartirte, así que escúchanos todo el tiempo en radio.benelite.com. Pero regresamos con los invitados, hablando justo del liderazgo. Ya dijimos un poquito de, pues, que no es, que no aplica, ¿no? Dimos algunas historias, algunos tips, platicamos con ustedes. Ahora sí me gustaría que compartieran, pues, cómo se han dado cuenta, tal vez, tú, Javier, a través de los 7 años que llevas aquí en Benelite, ¿cómo te has formado como líder? ¿Qué sí es un líder? De manera general, un líder es una persona que tiene influencia en alguien más o en los demás. 100%. Eso es de manera general. Eso es un líder. Y esto nos lo enseña y nos enfatiza mucho el doctor Maxwell. ¿Sí? Eso es un líder. Liderazgo es la capacidad de que esto se lleve a cabo a nivel masivo. Y podemos hablar de, no tampoco miles de personas. Tenemos claramente líderes en nuestras familias. Y la primeritita es nuestra mamá. Sí, sí, sí. A la hora de comerte los huevitos, las verduras y todo esto, ejerce tal influencia que hace que los niños coman. Y desarrolla distintas técnicas. Ahora, de lo general a lo particular, en Mercado en Red, específicamente en Benelite, hace algunos años, como unos 4 años más o menos, en alguna ocasión recibí un mensaje de parte de Daniel Escudero, donde nos ponía una actividad de lectura. Y leíamos a un autor extraordinario, Bigal Schreiter, con dos libros que debes leer, amigos y socios. Deben leer estos libros. Se llama ¿Cómo construir líderes para Mercado en Red? Y son dos volúmenes. Y en esos libros, de una manera muy sencilla y muy relajada, a través de pequeñas historias, nos comparte este autor, Bigal, que un líder tiene ciertas características muy particulares para el Mercado en Red. La primera, no se queja. Ni se queja ni hace dramas, ¿no? No hace problemas. No desde el victimismo. Como se dice adiós. ¿Qué sí hace? Soluciona. ¿Tienes una situación? Solucionalo. Ok. Estás frente a una situación, solucionalo. Hay dos opciones. Te quedas llorando sentado, o echas a volar tu creatividad para encontrar una solución. Sí. Ahí está. Segundo, siempre, todo el tiempo, está en constante educación. Y hablaba Daniel hace un momento de que la autoeducación no es para muchas personas. Es que cuando voy a leer, me duermo. Es que estar en la llamada de liderazgo es muy tarde. Es que el semillero de líderes es hasta Puebla y está bien caro. Entonces, un líder siempre se está preparando. Todo el tiempo. Exacto. Y no en una sola cosa. Aquí, en nuestra industria, debemos ser profesionales. Entonces, un networker que debe leer, pues, de esta industria. Sí, sí. Les digo, un Paulo Coelho sí te sirve, pero no para nada en lo que debes hacer. A menos que quieras escribirte una novela. A menos que quieras una novela. Entonces, ¿qué es lo que debes leer? Pues, los básicos. Y ahí está GoPro, ahí está El árbol rojo del multinivel, ahí están estos de Bigal, que son un montón de libros los que tiene Bigal. Y todos hablan de lo mismo. Exacto. Un Richard Poe, un Mark Yarnel, muchos autores. Te debes de preparar ahí. Y los buenos líderes, además, siempre construyen nuevos líderes. Ok, qué buen tip. Exacto. Hablábamos, ¿para qué? Pues, para que se reemplace y para que no sea el de siempre. Que no sea el de siempre. Es que como hoy no vino Daniel a dar la presentación, pues, no va a haber presentación. Porque él es el líder. Entonces, no va a haber presentación. Exacto. El chiste es, ¿no vino Daniel? Qué bueno que no vino, porque es mi gran oportunidad para estar al frente y asumir lo que a muchas personas les da mucho miedo. Y que es una cualidad que debe tener un buen líder. Responsabilidad. De echarte al hombro todo el equipo. De echarte al hombro, inclusive, en muchas ocasiones, situaciones que ocurren en la compañía. Por ejemplo, vamos a suponer, haces un pedido grupal clásico que ocurre y que por la situación pandémica hay lugares donde no llega a tiempo el paquete. Llega dos, tres días después y pues ahí los socios hacen todo un drama. Ya van a llaman a Benel y publican en redes sociales que es un fraude, que pidieron, pagaron y no les llegó nunca. Mil cosas. ¿En serio es en eso? Eso dicen algunos. Es que ya hice el pedido, lo pagué y nunca me llegó. ¿Cuándo lo hiciste? Hace tres días. Y tú dices, espérate. Ay, Dios. Es lo que te digo, es un drama que están haciendo. Ni Amazon, o sea, nadie, nunca. Claro, o sea, es un drama lo que hacen. Y nosotros, los líderes, recibimos eso. Esas quejas. Exacto. Esos dramas. Y entonces nosotros como líderes, ahí es donde debemos influenciar a la persona. No manipular. ¿Sí? No manipular. Influenciarla, darle la información, ayudarle a solucionar y tomar el teléfono, llamar a la paquetería, llamar a Benel para dar seguimiento, etcétera, etcétera. Y saber qué situación ocurre. Acompañarlos. Sí, porque la gente hace dramas de todo. Sí, ¿cómo no? Llegó la cajita chuequita de la esquina. Ah, es que Benelit manda unas cosas bien feas. Ocurre. Sí, sí. Y bueno, pues aquí en Benelit ocurre, ya me imagino la cantidad de dramas, historias, problemas, quejas, ¿no? Claro, claro. Es cierto. Ok, y como dices, Javier, esto es lo que sí hace un líder y además que con los siete años que llevas aquí en la empresa, pues igual te has dado cuenta de eso, ¿no? Has aprendido estas experiencias y te has dado cuenta que pues siempre tienes dos opciones, ¿no? O ser de verdad de líder o ser el cliché de líder de redes sociales. ¿Qué es eso, no? Que es nada más para la foto, para el momento, para la apariencia, para que se vea, para que la suegra se dé cuenta, mire nada más, o para lo que tú quieras, ¿no? Entonces es como de afuera, no es auténtico. Es correcto. Ahora, Daniel, ¿qué es un líder? ¿Qué sí es desde tu experiencia? Y más, ¿a quién ve en Benelit? Ya lo dijo todo. Ándale, ya no, gracias. Ahora, ¿qué digo? Sí, sí, sí. Solo hay dos personas que siguen casi al pie de la letra de lo que yo digo. Y esto no significa que tenga favoritos en absoluto, porque es algo que se los puede decir él directamente, Javier. Antes de que diga lo que voy a decir, primero, ¿cada cuánto hablamos por teléfono? Cada vez que hay alguna situación, para resolverlo, meses pueden pasar. ¿Cada cuánto hacemos videoconferencia? La última que hicimos fue hace como año y medio, tú y yo. Así es. Entonces, no tengo favoritos, pero las únicas dos personas que de verdad siguen lo que les digo que hagan, es Javier Medrano y Jaime Gómez. Son los únicos que hacen casi al 100% lo que les digo. Y con Jaime es un acercamiento más recurrente, porque él tiene menos tiempo en la empresa, él tiene dos años. Javier tiene siete años, cuatro meses. ¿Ciete años y medio? No, pues siete años y medio, estoy mal, siete años y medio. Y ya por eso ya no tenemos tanto contacto, pero al principio sí era mucho más recurrente. Muchísimo, claro. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que las personas que han seguido mis enseñanzas han entendido dos cosas muy básicas. El liderazgo no es algo que se autoproclama y esto viene por el estudio de sí mismo. El verdadero éxito es el desarrollo de uno mismo. No sé si se alcance a ver allá arriba. ¿Se alcanza a ver allá arriba? Sí, 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 ya lo van a enfocar. Bueno, ahorita me van a ayudar. El verdadero éxito es el desarrollo de uno mismo. Y desarrollarte a ti mismo es bien fácil, pero a la gente le cuesta trabajo, porque la gente, como he dicho, no es autogestionable. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entender estos dos conceptos. O sea, si realmente quieres un resumen de toda la experiencia y los libros que hemos tenido que leer por tantos años, son estos dos conceptos. Número uno, número uno, un líder nunca se queja. Número dos, un líder siempre encuentra soluciones. Ese es el liderazgo real. Yo sé que ya estamos en la sección de qué sí es un líder, pero te voy a decir otro ejemplo de lo que no es un líder. Y esto lo digo con respeto, pero quiero que entiendan a veces lo torcido que es el concepto de liderazgo. ¿Cómo se llama en la vida real Batman? No sé, pero ahorita te investigo. ¿Cuál de todos? Porque ahí son varios, ¿no? No, no, no. El Batman de la serie, no el actor. Ah, pues ahorita te investigo. Bruno Díaz. Ah, ¿Bruno Díaz? Ah, mira, no sabía. ¿No sabían que se llamaba Bruno Díaz? Bueno. O sea, en los cómics, tal cual. Oh, ok. ¿No sabían que se llamaba Bruno Díaz? Ya aprendí algo. Yo también. Vamos a utilizar el nombre del señor Díaz para ponerlo muy neutral, porque puede parecer que muchos van a decir, ah, lo dijo por tal Díaz, ¿no? Por eso digo, el de Batman, Bruno Díaz, ¿ok? Por Batman lo decimos. Por Batman lo decimos. Entonces está el señor Díaz y dice, bendiciones, mi hermano, este negocio está glorificado y está santificado y este negocio viene para empoderar y hablan mucho de Dios, ¿ok? Eso no es liderazgo, porque se valen de algo que está muy clavado en el cerebro reptil de las personas, que es la religión, y para hablar de los tres cerebros, Javier es ultra mega guau para eso, que ese yo creo que es otro tema. Episodio. Y ahora que esa parte no la has manejado con respecto a la memoria declarativa y no declarativa, cómo se nos programa desde que somos pequeños a través de la televisión, y cuando somos adultos, eso determina literalmente cuál va a ser nuestra conducta. Por eso, ese es otro tema controversial. Apúntenle para los temas, muchachos. Es más, aquí en los comentarios pónganos sí, sí, o sea, una manita arriba. Ajá, si quieren los temas. O un emoji de que sí, órale. Ay, por favor, ¿eh? Vamos a tomarnos un café para platicar de eso. Sí, tengo que aprender eso. Eso es una locura. Pero bueno, retomando al señor Díaz, tenemos en nuestra memoria no declarativa la religión. Entonces, cuando una persona te habla de religión combinado con negocios, eso no se hace. Manipulación. Eso es manipulación de la fea. Es una jugada muy baja, muy baja. Es como cuando, esto ya lo había platicado, ya ni me acuerdo cuánto tiempo tiene, pero fui a Mexicali y estaba con Víctor Ledón. Y estaba en el carro con Víctor Chan, es otro Víctor. Saludos a los Víctor allá. Saludos a los Víctor allá. Hasta Baja California. Y entonces hay un señor que no tiene brazos y pasa y te dice una monedita y le dices, no, a la vuelta. Bueno, primero te dice una monedita, Dios te bendiga, Dios te bendiga, una monedita. Y le dices, a la vuelta, y te dice, entonces Dios no te bendice, regrésame la bendición que te acabo de dar. Y te lo dicen así y en serio provoca en ti una emoción incómoda y te sientes obligado a darle dinero. ¿Por qué? Por la memoria no declarativa. Porque te dicen ciertos códigos que apelan a un movimiento sin control lógico y muchos pseudo líderes utilizan el nombre de Dios para manipularte. Nosotros no hacemos eso, nunca. ¡Qué fuerte! Adelante, Javier, por favor, yo aquí impactada. Deje de hacer eso, señor Díaz. Exacto. Eso no es un líder. Aquí construimos buenos líderes. Benelite, buen líder. Exacto, exacto. Pues ya está, Benelíderes. Ojalá que ustedes también hayan tomado nota de toda esta información y que al final, creo que el objetivo de Benelite, desde mi experiencia, que soy la que menos lleva, ¿verdad? Dentro de aquí, esta salita, pues es que siempre está bien repensar, ¿no? Y que si llega este concepto de líder, que analicemos desde el poro, desde el hueso, la esencia, observemos si la persona que tenemos enfrente realmente, pues, funciona para nosotros. Y no solo eso, no es criticar al de enfrente, es también analizarnos, ¿no? Darnos cuenta si nosotros también estamos cumpliendo estas características, que al final de eso se trata. Compartirte información para que tú cheques qué te hace falta ajustar, qué te hace falta trabajar. Javier, por favor, ¿cómo le hacemos para estar contigo, para entrarle a Benelite, para encontrarte, para conocer todo? Va a ser un gusto compartir contigo toda esta información y ayudarte con estrategias y demás a través de las distintas plataformas de redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, como Javier Medrano. Así me encuentras, tal cual. Y en WhatsApp al 312-124-5351 para convertirnos en buenos líderes. ¡Eso! Muchísimas gracias, Javier. Al contrario, ustedes, siempre es un placer estar aquí en Mejor Así. ¡Eso! Gracias, Daniel. ¡Gracias! Nos vemos el próximo lunes, Benelíderes. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, por abrirnos la puerta de tu casa y seguramente mientras estás terminando tu jornada. Ya sabes que el próximo lunes estaremos de regreso con más información. Yo soy Karen Cortázar y esto fue Mejor Así con Benelite. ¡Hasta la próxima! Mejor Así con un rumbo más seguro Y hazlo por ti Vuela con un boli privado de tus alas sin descanso Mejor Así, Mejor Así con su llamo ser futuro Mejor Así con un rumbo más seguro Mejor Así con un rumbo más seguro Y hazlo por ti Vuela con un boli privado de tus alas sin descanso Mejor Así